Y estamos de regreso con más información, con más análisis, tenemos la suerte de ponernos en marcha nuevamente en este nuevo año con la renovación de esta visita, la del doctor Pablo Hueve, allí lo estamos viendo, analista internacional y amigo de Telediario Federal, bueno, inaugurando un nuevo ciclo, Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal Marina, Pablo? Compañeras, compañeros de la producción, el control central de la audiencia federal es un privilegio verdaderamente poder estar nuevamente con cada una y cada uno de ustedes. Bueno, gracias por la predisposición para acompañarnos también este año, la propuesta sigue siendo la misma, la de recorrer el mundo a partir de los principales títulos y en algunos casos también, bueno, traerlos a colación de la realidad nacional y esa es la propuesta del día de hoy, día en el que fue noticia este anuncio del presidente Alberto Fernández del desembarco del ejército en Rosario para dar una lucha contra el narcotráfico y necesariamente tenemos que remitirnos a otros casos que se han dado en Latinoamérica y que de alguna manera sirven como unidades de análisis. Sí, efectivamente Marina, yo reconozco, no soy objetivo, soy un admirador profundo de quien en su momento fue vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, me refiero al río cuartense Conrado Storani, que es además el coautor de la Ley de Defensa Nacional que establece claramente la diferencia entre seguridad y defensa. En ese contexto, el gobierno kirchnerista no es la primera vez ya durante la presidencia de Cristina Fernández habían jugado, como decimos los que nos gusta el fútbol, al límite del offside con la participación de las Fuerzas Armadas. Acá quiero hacer una brevísima pausa. Le doy un dato que es llamativo. Entre 1973 y 2012, la población carcelaria en general de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires se incrementó en un 252%. De este porcentaje, en el año 2012, el 54,5% eran delitos contra la propiedad, robos. El tema del narcotráfico solamente ocupaba el 10% de los detenidos, 2012. Pero de ese 10%, Marina, el 92% estaba dividido casi en partes iguales entre tenencia, es decir, usted tiene para consumo personal o eventualmente para vender, y transporte. ¿Qué nota usted en esto, Marina? Que estamos dejando solo un 10% de los detenidos para el verdadero tiburón de todo esto, que es la producción y que es el financiamiento. Ya en el año 2015 estábamos hablando de que había subido la cantidad de presos vinculados al narcotráfico un 33%. ¿Por qué le hice esta introducción, Marina? Porque en Argentina estos números nos están demostrando que falla la inteligencia, el juzgamiento y las unidades de investigación financiera. Es decir, en Argentina lo único que el Estado argentino, es decir, seguridad, policía, tanto provinciales como federales y grupos de seguridad de frontera, me refiero a prefectura y gendarmería. El poder judicial, pero ojo con esto, Marina, también el poder político, están solamente, casi diría que conformándose con detener al eslabón más débil de la cadena, que es el consumo. Usted mencionó casos internacionales. Yo le doy dos. Le doy México y le doy Colombia. Empiezo por Colombia. El entonces presidente Juan Manuel Santos pidió ante la Asamblea General de la ONU tener flexibilidad por parte de las normas internacionales. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Que no me acusen de violación a los derechos humanos para perseguir al narcotráfico. ¿Qué quería decir? Que quería darle cheque en blanco a las fuerzas de seguridad y policiales y armadas, perdón, para reprimir y que el país se convirtiera, en todo caso, en un lugar de carta blanca para perseguir y matar. Quien sí lo hizo sin pedir la autorización a la ONU fue México. Un país donde, al decir de la DEA, esto es muy grave, Marina, no existe organismo estatal confiable en México para perseguir al narcotráfico. ¿Qué pasó? Que el narcotráfico y el Estado prácticamente son una misma cosa. No se puede confiar ni en las policías estaduales, ni en la Policía Federal, ni en las Fuerzas Armadas, ni en el Poder Judicial. Muestra de esto, Marina, es la convivencia de corrupción entre la gobernación, las policías, la alcaldía y el gobierno nacional en la desaparición todavía impune de los 44 normalistas en Ayotzinapa. ¿Por qué le digo todo esto, Marina? Porque en Argentina, hoy, Marina, hoy, hoy, 7 de marzo, diputados del PRO, por suerte hay alguien con sensatez como Rodríguez Larreta, que ha dicho que no está de acuerdo, diputados del PRO como María Eugenia Vidal y Horacio Ritondo, dicen que hay que reformar la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Defensa Nacional, para permitir que las Fuerzas Armadas participen en la represión. Marina, me permito decirle, y no por el vicio de formación como abogado o como especialista en derechos humanos, que no acepto que las Fuerzas Armadas participen porque no son para eso y porque cuando participan las Fuerzas Armadas estamos dándole entidad de guerra interna con las consecuencias que esto implica. Concretamente, Marina, las desapariciones. Colombia y México nos están mostrando números terribles, terribles de desapariciones. Y en este contexto, el Poder Judicial se transforma en un cómplice pasivo de todo esto. ¿Qué falta en Argentina? En Argentina, esta es la consecuencia de la pasividad con la cual varios gobiernos, y debo decir que esto empezó con la irresponsabilidad del segundo mandato de Cristina Fernández, donde el entonces ministro, qué casualidad actualmente ministro, Aníbal Fernández, en su afán de debilitar al socialismo en la provincia de Santa Fe, miró para otro lado cuando Rosario empezaba a ser tierra de nadie. Hoy, Marina, le digo que lamentablemente Rosario ya es un problema que va más allá de la provincia de Santa Fe. Argentina tiene dos etapas, Marina. La primera etapa que termina en 2010-2011 es una etapa de un país de tránsito. La droga entraba por el norte, fundamentalmente por vía terrestre y por vía aérea, a partir de varias ciudades, concretamente Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Rosario. Pero estos eran aeropuertos para mandar la droga a Europa. Estamos lamentablemente en la segunda etapa, donde la creación de un mercado doméstico ha hecho que Argentina deje de ser un país de tránsito para transformarse en un país de producción y de consumo. Detrás de la producción y del consumo, Marina, está la formación de verdaderos ejércitos paralelos contra los cuales las fuerzas de seguridad argentinas, policías provinciales y policía federal debemos decir que no están preparados. No están preparados logísticamente ni están preparados psicológicamente para este nuevo enfrentamiento. El gobierno del presidente Fernández hoy ha decidido enviar fuerzas federales. Yo creo que más que por convicción, Marina, por el desgaste político que significó que Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, tuviera declaraciones tan poco felices la semana pasada. Algo así como que Rosario era un problema de la provincia de Santa Fe. La droga, Marina, no es un problema de ninguna provincia en particular. Es un problema de una sociedad. Podremos generar que los militares participen, que la policía compre armas en Estados Unidos. Pero, Marina, si no mejoramos la inteligencia y no somos capaces de que la AFIP deje de perseguir a monotributistas que no hicieron una factura por comprar 18 tornillos en una ferretería del barrio de Alberdi para encontrar a evasores macro que estén vinculados con el lavado del narcotráfico, por más represión que haya, vamos a seguir metiendo en la cárcel a perejiles mientras que los grandes negociadores van a seguir comprando jueces, comprando políticos y comprando conciencias. No es aconsejable la participación de las Fuerzas Armadas. Hay que mejorar la inteligencia y hay que capacitar a la fuerza de seguridad. Perdón por ser tan pesimista, Marina, pero yo le quiero agradecer a Telediario, a usted, a Pablo, que toquen este tema que es muy delicado. Bien, venimos siguiéndolo, por supuesto, y queríamos tener también su perspectiva por lo que tiene que ver con la ley de defensa y por otros casos que se han dado en América. Antes de despedirlo, le vamos a pedir que referencie el 8 de marzo. Estamos a horas nada más de esta conmemoración que se inscribe en la historia universal. Bueno, y por supuesto, consultarle, pedirle a usted una reflexión respecto de lo que vamos a estar conmemorando en horas nada más. Yo le agradezco mucho el uso de la palabra, Marina, conmemorar. El 8 de marzo de 1908, en la fábrica Cotton de Estados Unidos, 129 mujeres que protestaban porque querían, es increíble, la disminución a 10 horas de su jornada laboral, estaban 16 horas por día. El mismo sueldo que los varones y condiciones más dignas y púlgras de trabajo hicieron una especie de sentado ocupando la fábrica. El dueño de la fábrica las encerró para que ellas desistieran. Pero en lugar de desistir, alguien prendió fuego. 129 mártires, Marina, 129 mujeres fueron asesinadas por reclamar el derecho humano a la igualdad de trato por igual tarea. Un año después, las mujeres socialistas propusieron que el 28 de febrero fuera el día de las trabajadoras, uniendo esto con un pedido para que las mujeres pudieran votar en forma universal. Pero tuvimos que esperar hasta 1910 para que también las mujeres anarquistas y socialistas recordaran esta fecha del 8 de marzo de 1908 para designarla como el Día Internacional de la Mujer. Yo le quiero agradecer a usted, Marina, que utilizó la palabra conmemorar. Lamentablemente estamos acostumbradas y acostumbrados a que mañana regalemos una flor y digamos, ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día va a ser cuando los varones nos animemos, Marina, a empezar a renunciar a nuestros privilegios. ¡Feliz día va a ser cuando desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre no sea necesario plantear a través de una ley la igualdad, sino que seamos capaces de llevar adelante la igualdad de los papeles a los hechos. Apreciada Marina, la Convención de Belém do Pará interamericana de lucha contra la discriminación hacia la mujer dice en uno de sus primeros artículos que la mujer tiene derecho a vivir en una sociedad libre de violencia. Marina, ¿es necesario que una convención internacional diga que la mujer tiene derecho a vivir en una sociedad libre de violencia? Parece que sí. ¿Y sabe por qué, Marina? Porque en una sociedad violenta, la sociedad ha naturalizado la violencia contra la mujer. Le pido a usted y le pido a nuestra teleaudiencia que haga una prueba. Fíjense en las redes sociales cómo hay indignación frente a los comentarios que se hacen en lenguaje inclusivo. Pero no hay la misma indignación respecto del número creciente de femicidios y feminicidios. ¿Diferencia? Femicidio es cualquier muerte de mujer. Feminicidio es cuando esa muerte de mujer observa una complicidad por parte del Estado. La convención de Belém-Dópará es histórica, Marina, porque dice que en la América Latina, lamentablemente Estados Unidos no la firmó, como hace generalmente, la responsabilidad del Estado no solamente por la seguridad de la mujer en el ámbito público, por la seguridad de la mujer en las vías públicas, sino también porque el Estado es responsable frente a la violencia hacia la mujer en el ámbito doméstico. Basta de silencio, Marina. Basta de silencios. Somos responsables de toda la violencia que se genera en la sociedad, pero terminemos, terminemos de naturalizar la violencia contra la mujer. Alguna vez esto terminará y entonces ese día sí podremos decir feliz día hacia las mujeres. Hoy por hoy pido a los varones, pido que seamos capaces de renunciar a nuestros privilegios. Alguien dirá, ¿y cuándo haremos un día de los varones? Por favor, agachemos la cabeza, queridas, queridos. Agachemos la cabeza porque el mundo está organizado por y para los varones. El mundo está organizado por y para mantener y eternizar nuestros privilegios. Nada de feliz día, Marina. Acompaño los movimientos feministas. Nada de apoyo. Basta de soberbia. Las acompaño. Y ojalá que los varones podamos alguna vez entender la dignidad y asumirla con la que ustedes luchan, con la que ustedes nunca bajaron los brazos. La lucha de las mujeres tiene que ser nuestra lucha. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido muy amable. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene, Marina. Un abrazo.